El Noticiero Matutino El Noticiero Matutino El Noticiero Emisión Matutina 8 de la mañana Por Televen Información equilibrada y objetiva Un accidente de tránsito en la avenida Pará Una pensión de San Agustín del Sur acá en Caracas El capital comenzó los trabajos de reparación de la tutela Las personas han muerto a causa del fuerte temporal El acontecer diario Los hechos que son noticia Llegan a ustedes con la veracidad y la credibilidad que nos distingue Premisas que nos han llevado a ser el espacio informativo de su preferencia Porque nuestro deber es informar Opinar es su derecho El Noticiero Emisión Meridiana A las 12 del día Por Televen Información imparcial En el momento en el que usted la necesita Con el profesionalismo La veracidad y la credibilidad que nos han llevado a ser El espacio informativo de su preferencia Porque nuestro deber es informar Opinar es su derecho El Noticiero Emisión Estelar 11 de la noche Por Televen